¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pabellón y Congrí como todos los martes y saludamos en la distancia física, pero no de espíritus, Antonio Rodiles que está aquí con nosotros como siempre. Antonio, un gran abrazo. Un abrazo para ti también y para todos los amigos que nos siguen. Y tienes la isla llena de gente. La claque en pleno está acá. Hoy es la reunión, ¿no? Hoy es 14. Hoy es la reunión del ALBA. El ALBA creo que se fundó, si mi memoria no me falla, hace 17 años por dos personas que ya no existen, que son Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Supuestamente para... Siempre dicen lo mismo, porque creo que esa es la invitación que igualito ahorita, para unir esfuerzos y abrir canales en la comercialización. Lo que hicieron fue acabar con Venezuela, chuparse a Venezuela, arruinar a Venezuela. Para eso fue que sirvió el ALBA, ¿no? Para terminar de exprimir como la caña. Tú sabes. Sí. Que la exprime y después la vota. Bueno, así. Solo que no votan a Venezuela todavía porque todavía tienen cómo exprimirla. No, todo esto fue definitivamente, Nitu, para crear otro frente y ir echando a un lado a la OEA. Recuerda que estaba el ALBA, era como la punta de lanza. Después también tenían detrás a la CELAC, que era ya tratando de incluir a toda América, excepto a América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Y todos estos mecanismos, o todo estos entuertos que ellos crearon, estaban en un flanco ya deterioro, parecía que morían, que eran cadáveres. Pero lamentablemente ahora los están reviviendo. La CELAC hace muy poco se encontraron allá en México. Pero dime para qué han servido. Pero dime para qué han servido, si no es para exprimir a los Estados. Sí, para eso. Al final, Nitu son herramientas que ellos tienen para tratar de generar o frenar las condenas internacionales. No es otra cosa. Son mecanismos que ellos generan para buscar encubrirse, tirar cortinas de humo, sacar declaraciones. Y todo esto, evidentemente, lo que busca es que le pasen la mano a las tremendas violaciones y todo el desastre que han ocasionado en nuestros países. No tiene otro sentido. Realmente, ahí no se va a acordar absolutamente nada. Por ejemplo, con el ALBA, buscaban comprar a los países del Caribe con el tema del petróleo y tenerlos de su lado, y que a su vez ellos entonces se opusieran a cualquier tipo de condena que fuera a salir de la OEA. Y a su vez, tú sabes, el envío de médicos, el régimen allá en condiciones de semiesclavitud. O sea, realmente son... Ahora fíjate, yo te quería preguntar, ¿qué dice el pueblo cubano de esta reunión de esta cantidad de mandatarios cuando tiene setecientos y pico, casi mil presos políticos en las cárceles? ¿Qué dice? La gente no está diciendo nada, Nitu, porque la situación económica es tan precaria y hay que vivir tan el día que la gente ni se preocupa si aquí están o no están esos individuos. La gente está sobreviviendo. Ahora mismo te puedo decir, te había comentado en otras ocasiones, que algunos precios han subido en ochocientos por ciento. Por ahí, el precio, por ejemplo, de la carne de puerco, que es lo que la gente consume para fin de año, está mínimo triplicado, ¿no? Entonces, y no hay. O sea, está en esos precios y no hay. Entonces, la gente, lo que menos le preocupa o le interesa, más bien, es si aquí está Maduro, si está Daniel Ortega y todo ese piquete, sino lo que les interesa es estar en las colas, comprar a los revendedores y subsistir, ¿no? Esa es la realidad que se está viviendo ahora mismo aquí en las islas. Pero en medio de todo eso, entonces, me encontré dos noticias. Porque lamentablemente, digo, me las encontré porque uno se pone a buscar, pero no es una noticia que haya salido por todos lados. Que unos balseros fueron rescatados, tres murieron, 21 los llevaron a hospitales y estas cosas, ¿no? Fíjate, tú me estás contando la inflación gigantesca que hay en Cuba y la gente sigue saliendo, se va de la isla, desesperada. Y ahora mismo, Nitu, ya van a abrir nuevos vuelos que creo que los va a llevar la compañía venezolana Covianza, Coviaxa, ¿cómo se llama? Conviaza, Conviaza. Conviaza, Conviaza es la que va a llevar los vuelos de La Habana a Managua. Así que imagínate tú, esto es un acuerdo entre tres bandidos. Raúl Castro del lado de acá, Maduro poniendo los vuelos y Daniel Ortega recibiendo y empujando hacia los Estados Unidos a los inmigrantes cubanos. Así que eso ya en estos días empezaba. Ahora, eso lo sabemos tú, yo y todo el mundo. Menos los Estados Unidos, que no les pone un parado. No, porque si van a seguir en esta cosa del SFR y sepasé, o sea, el problema en los Estados Unidos va a ser gigantesco. Lo que hay es que parar a esta gente, sacar a estas dictaduras. Pero es raro lo que está pasando, Nito, y te pongo un ejemplo. Hay el hermano de un preso del día 11, yo creo que en algún momento comentamos de su caso, que fue el joven que rompió una foto de Fidel Castro y lo han condenado, creo que a 11 o 12 años. El hermano de él vive en Canadá. Y entonces se ha dedicado a ir a los supermercados y a tiendas donde están vendiendo productos del régimen. El café, el ron Habana Club y demás. Y ha hecho protestas frente a esos establecimientos. Ha logrado que en algunos casos se retiren esos productos de esos establecimientos. Y se ha puesto, se ha metido en la frecuencia de ver todos los beneficios económicos que está sacando el régimen a lo largo del planeta. También se mete en las páginas de los hoteles y está invitando a que la gente entre para hacer comentarios negativos. Pero hay algo que el otro día él saca a relucir y se dio un buen debate y un buen intercambio en Twitter, que él decía la compañía Meliá, que está aquí en La Habana, de hoteles españoles, está aquí en La Habana y en Varadero y en varios países y está desde los años 90. Bueno, resulta que esa compañía también tiene varios hoteles en la Florida. La pregunta es qué está pasando con los legisladores cubanos americanos que permiten que esas empresas que están lucrando, que viven, que tienen sucursales acá, hoteles acá en Cuba, que definitivamente explotan al cubano, también estén plácidamente en la Florida sin que ocurra nada. Yo tengo años para que sepa. Desde que yo supe que el Meliá estaba en La Habana, yo más nunca llegué a un Meliá en ninguna parte del mundo. Yo creo que hay que hacer al menos una asunción de ese tipo. Es que mira, Nitu, todas estas condenas, por ejemplo, que hacen, que yo las veo, que bueno, sí, está bien que se haga incluso por la cuestión simbólica. Las condenas estas que se hacen a, de momento, el ministro del interior cubano o el jefe del ejército o el jefe de las tropas especiales, que tú le pongas condenas a esa gente, está bien, ponla. Pero todo el mundo sabe que ninguno de esos individuos ni va a tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos, ni tiene propiedades en los Estados Unidos, ni va a viajar a los Estados Unidos. Entonces, eso es más bien simbólico. Las sanciones que sí se sentirían serían de este otro tipo. Porque al final son estas empresas y son esos empresarios muchas veces, y directivos de todas estas compañías, que vienen a Cuba, se la pasan acá, incluso algunos con, se sabe todos los problemas que hay de prostitución infantil y abuso en ese sentido. Y después se van a Estados Unidos también plácidamente y allá tienen sus empresas y disfrutan del capitalismo que quizás hasta en sus conversaciones privadas refutan aquí. Así que todo eso es una falta de honestidad que a mí me parece realmente muy lamentable y que tiene que frenarse. Tiene que frenarse. Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y me parece maravilloso lo que está haciendo este muchacho desde Canadá. Y yo creo que cada uno debe hacer, debe poner su granito de arena. La verdad es que yo no he visto productos cubanos aquí en Panamá, pero júralo que no los compraría. No los compraría. En Canadá ellos exportan bastante, sobre todo el ron Habana Club se ve en muchas partes del mundo. Es un producto que se ve. A mí no me gusta el ron y en tal caso el último ron, hay varios rones que no comprarían. El cubano no lo compraría y uno venezolano tampoco lo compraría. No voy a decir ni el nombre porque no voy a entrar en detalle. Mira, en medio de todo esto me llamó mucho la atención que más de 300 figuras internacionales, artistas, reclaman al gobierno de Cuba que cese la represión contra los artistas cubanos. Y es que mira, ¿tú sabes por qué me llama la atención? Porque muchos de los firmantes son, ahí está la nota, muchos de los firmantes, chicos, son gente de izquierda, ¿sabes? Artistas que siempre se han identificado con la izquierda. Como por ejemplo, Meryl Streep es una mujer que yo, hasta donde yo tenía entendido, pertenecía a la Internacional Progresista o lo apoyaba. Entonces, bueno, mira, me pareció interesante que esta cantidad de artistas, bueno, por supuesto que está Mario Vargas Llosa, está Elena Poniatowska, Isabel Allende, bueno, un gentío, más de 300, te digo, han firmado para protestar por el encarcelamiento y la persecución de los artistas cubanos. ¿No te parece que esas son unas llamadas interesantes? Yo le diría que tiene elementos particulares y te voy a hablar con franqueza nuevamente. Si bien está excelente que se haga toda esta condena, yo creo que es parte de lo que, de hecho ha tardado demasiado para toda la brutalidad que ha ejercido el piastrismo, hay una parte que me está preocupando y te lo he mencionado en varios programas desde hace rato. La oposición que existía un mapa político donde tú tenías gente de línea de izquierda y otros que no somos de izquierda, derecha o conservadores, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que esa línea de izquierda es la que ha recibido toda la visibilidad por parte de la prensa y todo el apoyo también. De ahí que se esté creando ahora incluso como una disputa entre esa izquierda rancia castrista y estos nuevos grupos de izquierda, e incluso disputándose quiénes son más legítimos en todo el tema este de las políticas de identidad grupal. O sea, quién es más legítimo en el tema de la ideología de género, quién es más legítimo en el tema de la racialidad. Espera, ya va. Yo te voy a decir una cosa. Pues este tema lo hemos discutido tú y yo varias veces. Yo puedo creer, digamos, yo podría tener dudas con los políticos de profesión, pero con los artistas mis dudas disminuyen al mínimo, porque el artista es un ser sensible por naturaleza, si no, no es artista. Y llega un momento en que él puede tener una ideología, pero cuando ve tantas y tantas arbitrariedades contra lo suyo, al tiempo que comparten la misma ideología, tiene que revelarse de alguna manera. Bueno, Nitu, el asunto es que el escenario venezolano es un tanto distinto al cubano, y yo te pudiera decir que ha partido de algunos de esos artistas un diálogo con el régimen, ha partido de algunos de esos artistas recoger firmas para hacer cambios en la constitución, ha partido de esos artistas también impulsar un proyecto de amnistía para que el régimen de amnistía, a los que protestaron, que no han cometido ningún delito. Fíjate, no son políticos, son artistas, no estoy de acuerdo con nada de eso, porque es que en mi país la cosa es peor, en mi país no lo hacen los artistas, sino los políticos, lo mismo. Sí, pero el tema es que se ha desplazado a los actores políticos que tenemos una línea de confrontación, a los actores políticos que no queremos nada con esa izquierda internacional, que no nos interesa las ideologías grupales, nos han desplazado, nos han puesto a oscuras, y a este tipo de actores se le da toda la visibilidad y se vende como los agentes de cambio, como los motores del cambio en Cuba. Algo tenemos que hacer para que se vean, no les podemos echar la culpa a ellos. O sea, la culpa es nuestra, que no nos ven. La culpa es nuestra que lograron invisibilizarnos. No, no, yo entiendo todo lo que me dicen, porque es lo mismo que pasa con mi país. Es como cuando, no sé, cuando a uno le dicen, bueno, a María Corina la han invisibilizado. Bueno, sí, es verdad, pero la culpa no es de todos los demás. Algo de culpa tenemos del otro lado. Sí, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un trabajo en conjunto y hay que buscar que haya visibilidad. Hay que seguir trabajando, no quejarnos. Mira, ayer mismo, por ejemplo, se dio una conferencia y una presentación entre Leopoldo López y Junior García. Un desastre. Y los criterios que dio... Déjame decirte que el muchacho este, García, es el de apellido, se califica de sentarse en la misma mesa con Leopoldo. No, pero es que ahí está la cuestión que quizás tú no estás viendo. A él le toca sentarse ahí porque ese es el tipo de papel que está jugando. Las personas que están moviendo o empujando su agenda están ahí en esa misma agenda. Yo te entendí, pero el García no es político, es artista. No es político, entre comillas. Él es más político que cualquier otro político. Tiene la misma posición. Es desde donde se está lanzando, según el cambio, en Cuba, no se está buscando que las personas que ya tenemos algún camino, un recorrido, seamos los actores. Se están buscando de actores a gente que está en el mundo del arte. Y, por cierto, todos de bien izquierdo. Yo lo que sí me quedó claro es que era un evento que nadie le estaba parando y necesitaron hacer una propaganda. Entonces mandaron a unos tipos con unas pancartas fuera, fachistas y tal, para que pase al boroto y que la gente supiera que Leopoldo y este muchacho García estaban en la competencia. Te pongo un ejemplo. Porque nadie le estaba parando eso. Tenemos un amigo que es rockero, que se llama Gorky Aguila, que desde años, la primera década, 2000, 2006, 2007, 2008, incluso fue preso y tenía canciones, contextos tremendamente contestatarios y, aparte, burlescos con respecto a Fidel Castro y demás. O sea, los insultos que menos te puedes imaginar estaban en sus letras. Y, aparte, con muchísimas gracias. Bueno, en la medida que él fue perfilando, o sea, tener una posición, por ejemplo, apoyar las políticas de Trump, después alejarse de toda esta izquierda y demás. Además, bueno, él, que era un símbolo del artista contestatario, el tipo más transgresor, de momento ha quedado tirado en una esquina. Apenas se le da visibilidad, apenas se le entrevista y demás. Y una gente que no solamente hace su arte, sino es diseñador, hace unos carteles espectaculares y también ha estado en primera línea en protestas y ha sido reprimido, golpeado y encarcelado. Entonces, mira, evidentemente, aquí hay otros elementos que se están moviendo, que no es simplemente darle la voz a artistas que están manifestando el rechazo a un régimen tiránico. Hay un poco más detrás. A mí me parece interesantísimo que tú me cuentes todo esto, porque es lo mismo que pasa en Venezuela. O sea, en Venezuela, quienes hablan, los mismos, los que tienen 23 años hablando. Porque Capriles fue el primer presidente de la Cámara de Diputados cuando llegó Hugo Chávez y sigue hablando. Y todos estos están lo mismo, igualito. Afortunadamente, los artistas que apoyaron, los artistas venezolanos que apoyaron a muchos de estos señores, y déjame decirte, yo me incluyo porque yo también los apoyé, este, bueno, ya no apoyan a nadie. Absolutamente nadie. Además, en Venezuela ya el sector artístico está reducido a su mínima expresión. Casi todo el mundo salió del país. No, de hecho, fíjate que ha ocurrido, Nitu, que muchos de esos artistas que estaban, algunos de esos artistas han terminado yéndose el país, porque el régimen ahora mismo está en un plan que no quiere ni que vuele una mosca. Entonces, se ha dado ese conflicto o esa tensión entre esos sectores de la izquierda internacional y el castrismo rancio. Y el régimen lo que ha optado es por poner presión a todo el mundo para que todo el mundo escape. De hecho, un colega mío, la semana pasada, la Seguridad del Estado lo citó para mandarnos el mensaje, no solamente a él, a mí y a otros más del equipo, para decirnos, móntese en un avión y váyanse. Ustedes aquí no van a lograr nada, porque el apoyo que tienen es pobre, y nosotros vamos a estar sobre ustedes 100% del tiempo. Así que les recomendamos que si no quieren ir a la cárcel, móntense en un avión y váyanse. Y eso es lo que le están poniendo en la mesa a muchísimos activistas y a estos mismos artistas de línea izquierda, pero que a ellos no les gusta en este momento ni siquiera un pequeño pugilateo y le están diciendo, lárguense. Tú sabes que en la cárcel no haces nada, ¿no? No contribuyes en nada. No, te lo digo nada más para que lo sepas, no necesito una respuesta. Te estoy diciendo nada más que el primer deber de cualquier contrarrevolucionario no deja de agarrar, no deja de meter preso. Pero no quiero que me respondas nada. Mira, Iván Márquez, ¿está o no está en Cuba? Bueno, tú sabes, el régimen está diciendo que no está, pero a ellos no se le puede creer en absoluto nada. Recuerden la frase aquella de Bacla Havel que decía, los comunistas mienten aun cuando dicen que no están mintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estos individuos? No se sabe. Habría que tener una información directa, pero no tengo ninguna duda que si ellos tienen que esconderlo aquí o donde tengan que esconderlo, lo van a hacer porque al final son aliados de sangre, ¿no? Sí, y además a mí me llama poderosamente la atención porque es que han asesinado a varios en Venezuela, en territorio venezolano, al país a uno y no me recuerdo el nombre del otro. No, es que hay recompensas, y entre bandidos anda el juego, ¿no? O sea, cuando hay recompensas, imagínate tú, la cuestión se complica un poco. Seguramente está reunido allá con Maduro, yo no tengo la menor duda de que todos esos bichos están ahí planeando qué van a hacer ahora en Chile y sus próximas acciones para Colombia. En los terrenos de Don Vito Corleone, ¿no? Exactamente, exactamente. Mira, nos tenemos que ir, Antonio. Sabes que tomamos un receso a partir de esta semana, así que no nos vemos más. Bueno, a menos que pase cualquier cosa y por supuesto que nos ponemos de acuerdo y nos volvemos a juntar. Pero déjame comentarte antes de terminar, Nitu, para que veas que... No, yo creo que hazlo todo lo que quieras. No, no, qué perversos son estos individuos acá que han escogido estos días para celebrar los juicios del 11 de julio y dictar sentencias. Mientras el mundo está celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, aquí están dictando sentencias a los presos del 11 de julio. Así que imagínate... Acuérdate que ellos no creen en el niño Jesús, ni en la Virgen, ni en Dios. Ellos son ateos. Ellos son comunistas. Y para los comunistas, la religión es el opio de los pueblos. Ellos no quieren nada de estas cosas. Entonces, por supuesto, su manera de decir ahora que no están de acuerdo con nuestras fiestas es condenando a inocentes por el único delito de decir que quieren un poco de libertad. Eso es todo. No, y sobre todo cuando termine todo el periodo, ya en enero, que la gente regrese de su fin de año, de la familia, de sus fiestas, ya pasó todo, ya hicieron toda la jugada sucia, ¿no? Así que por ahí siempre se mueven. Yo sé que yo lo que le pido al niño Jesús es que los ciudadanos de nuestro continente nos unamos y pongamos... Ya que estamos tan solos, que no tenemos fuerzas, militares, ni policiales, que nos apoyen. Bueno, el valor civil que nos pongamos de acuerdo y salgamos de esto porque lo que están es empobreciendo cada vez más y más a nuestros pueblos y esto se tiene que acabar definitivamente. Antonio, un feliz Navidad. Bueno, igualmente un fuerte abrazo a ti y a todos los seguidores también que el 2022 traiga algo, una buena sacudida y algo nuevo que lo estamos necesitando tremendamente. Así es. Y yo estoy segura que Dios está mirando para abajo y que nos va a meter la mano en el 2022. Te quiero mucho, Antonio. Ha sido de verdad un placer este año trabajar contigo. Igualmente, igualmente. el año que viene haremos nuevas cosas. Seguro, seguro. Por supuesto que seguiremos con Pabellón y con Gris. Un abrazo para ti. Feliz Navidad y próspero año. Igual. Un abrazo. Como ustedes, amigos, Pabellón y con Gris hasta el año que viene, pero el año que viene no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!